Tú que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad del buen Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo Que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy Aunque todo sigue igual Y me mandas a callar Diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo No puedo así No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma En cuerpo y alma Como era ayer Más al aire No tengo armas No tengo armas Para enfrentarte Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Como era ayer